Fue saca actuar la audiencia de hoy al respecto de la denuncia que una señora y su nieto impusieron contra integrantes de la familia Ripoll, finalizó sin medidas para ninguno de los dos lados. Ahora las causas volverán a fiscalía donde se resignarán a dependencia para continuar con la investigación. Les mandó mantener en términos de buena vecindad, nombrar un administrador externo, ya que ellos no tienen diálogo y nosotros pedimos que no lo tuvieran, ni ningún tipo de contacto, ni a través de terceras personas. Les mandó terminar los trámites que son tan sencillos como en cualquier propiedad horizontal, que cada apartamento, que son cuatro y no tres, como erróneamente dijo la otra parte, que no tiene la documentación evidentemente de toda la propiedad, que es en régimen de propiedad horizontal, que cada apartamento tenga su contador individual y que curiosamente el corredor, que tanto el corredor, los patios y las azoteas son bienes comunes de todos los vecinos, no de uso exclusivo de ningún apartamento, tuvieran su contador individual en el caso de un patio que tiene un contador. Según el abogado, la presencia policial del episodio que se conoció por la prensa no se aclaró en esta instancia, ya que desconocen bajo qué órdenes acudieron. El Ministerio del Interior, en tanto, tiene abierta una investigación administrativa para determinar eventuales responsabilidades de los efectivos policiales. Un malestar tremendo, tanto física como... hasta las palabras no me salen, porque estoy enojada, dolorida, que la señora Valeria esté buscando hacerse propaganda, atacándome a mí en el estado que estoy, inventando cosas, mintiendo, y todavía que el señor candidato a presidente diga que yo le hice una cama a la señora. Valeria, más bien se la hicieron ellos, porque fueron a las once de la noche, ellos llamaron a la policía, le abrieron la puerta, y llegaron hasta la puerta de mi apartamento, querían que yo saliera para ir a la comisaría, porque la señora Valeria tiene poderes.